Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial aquí en BlenderDeluxe.com Muchas veces me han preguntado cómo realizar un slider de imágenes que sea responsive, además, y que sea fácil de implementar. La verdad es que yo siempre utilizo un plugin, desde hace como dos años, utilizo VX Slider. Es un plugin bastante simple, bastante efectivo, liviano, y que nos brinda todas las características necesarias de un slider de imágenes moderno. Además que es responsive. Y además está este atributo de responsive, lo podemos dejar activado o bien desactivado. Así que es bastante interesante la propuesta que nos brinda VX Slider. En este video vamos a ver cómo instalarlo. Vamos a ir al sitio web, VX Slider.com. Aquí, en el mismo sitio de ellos, podemos ver un ejemplo de un slider funcionando. Y las instrucciones son bastante simples, son tres pasos, y es muy, muy simple, de verdad. Así que vamos a comenzar descargando esto. Ahí se descargó. Como ven, yo tengo una base de un HTML5, de una plantilla HTML5 básica, donde tengo enlazado un normalize y un style.css. Dentro de este style, lo único que tengo es un CSS para un contenedor, un div que tengo acá, que es un ancho de 80% y margin 0 out, para centrarlo. Por lo que vamos a ir viendo el sitio. Es muy simple de implementar. Necesitamos primero que todo nuestro jQuery. Así que al final del body vamos a añadir nuestro jQuery. Vamos a añadir también nuestro VX Slider.min. Y lo otro que necesitamos es nuestro CSS. Lo vamos a añadir arriba al comienzo. Esto tiene que estar en CSS. Acá yo lo pongo en HTTP, porque estoy en local, entonces me va a tirar algunos problemas. No me va a cargar bien, quizás. Pero después lo podemos cambiar y dejarlo cuando esté arriba de un servidor el proyecto completo. Listo. Ya agregamos nuestro CSS de VX Slider y nuestro jQuery de VX Slider. Ahora tenemos que añadir esta librería. Acabamos de bajar VX Slider. Lo que necesitamos de acá es nuestro archivo JS minificado. Lo que necesitamos de acá es nuestro archivo JS minificado. Lo vamos a llevar a nuestra carpeta JS y lo otro que necesitamos es nuestro jQuery VX Slider.css. Además vamos a añadir la carpeta de imágenes donde tenemos el loader y los controles, los botones. Y nuestra carpeta plugin, por si acaso necesitamos utilizar algún plugin. Lo vamos a llevar a la carpeta CSS y vamos a eliminar nuestro zip y nuestra carpeta descomprimida. Listo. Ya tenemos esto listo. Vamos a abrir el sitio acá y vamos a ver el código fuente. Vamos a ver que tenemos enlazado nuestro normalize, nuestro VX Slider.css. También está correctamente enlazado. Y nuestro JS minificado también. Ok, entonces necesitamos continuar creando un... Acá nos muestra un ejemplo de un markup donde tenemos una lista. Así que vamos a crear una lista. Nuestro elemento ul, le vamos a darle una clase. La vamos a poner de X Slider. Nosotros podemos ponerle la clase que queramos, la verdad. Vamos a añadir una li. Y dentro una img. Con su source. Y acá vamos a agregar una imagen. Yo por defecto... O sea, para este proyecto tengo dos imágenes. Así que vamos a utilizar estas dos imágenes. Dos. Ok, que son las que tengo acá. Ok. Listo. Tenemos nuestro li creado. Y finalmente nuestro tercer paso es llamar a la función. Lo que vamos a hacer después de llamar a VX Slider.js. Entonces vamos a añadir esto. Ahí lo añadimos. En este caso... Como ven, le estamos llamando al elemento... Le estamos pasando al elemento con la clase VX Slider. Que en este caso es nuestro ul. Si abrimos el sitio... Vemos que ya tenemos un slider completamente funcional. Muy simple de hacer. Muy rápido. Y además es responsive. Ok. Así que... ¿Cómo podemos complementarlo? Acá tenemos... El plugin trae opciones. Muchas opciones, como ven. Por ejemplo, que sea responsive. Es un valor de tipo booleano. Que por defecto viene en true. Ok. Por defecto es responsive. Podemos habilitar o deshabilitar el pager. Los controles también. Los podemos deshabilitar. Podemos decirle que... Que pase automáticamente. Por defecto viene en falso. Por ejemplo, si nosotros deseamos... Añadirlo. Simplemente tenemos que crear... Acá... Auto... True. Basta. Y ahí está funcionando de forma automática. La transición de las imágenes. Espero que les sirva este ejemplo. Bueno, yo también modifico... Por defecto VX Slider trae un... Un borde. Como pueden ver. Y una pequeña sombra. Todo esto se puede modificar. Yo siempre modifico el CSS de VX Slider. Para eliminarle cosas. Por ejemplo, las sombras. Y el borde. Se puede eliminar. Como ven. Y queda limpio. Así que ahí... Ustedes simplemente... Modifican el CSS del VX Slider. A su manera. Pueden añadir algunos atributos. Y bueno... Espero que les sirva este video tutorial. Este tips. Y que ocupen VX Slider. Es muy simple y responsive. Y gratuito. Así que... Nos vemos en un siguiente video tutorial. Aquí en BlenderDeluxe.com Te invito a suscribirte a mi canal. Para mantenerte informado de nuevos tutoriales. Aquí en BlenderDeluxe.com